¿Qué es el compromiso de la institucionalidad? 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 Hay miedos en este momento, especialmente por el sector turístico, a causa de la muerte del líder social, Josué, ¿qué garantías hay por parte de la jueza pública, por parte de la administración municipal, por parte del presupuesto de cuidado que tiene la personería para escuchar a la comunidad como tal? La población tameña puede tener la convicción en este momento que en las próximas semanas va a encontrar en toda nuestra zona urbana unas patrullas combinadas, va a encontrar un despliegue amplio de nuestra fuerza pública porque no podemos dejar que los violentos acaben con una fiesta cultural como es el Tamiño Nato. Entonces hay unas acciones muy puntuales que se van a iniciar a desarrollar, por eso hoy están las máximas representatividades del ejército acá en el municipio de Tamiño, lo han priorizado y lo que queremos es invitar a todo el pueblo araucano. Vamos a participar, vamos en medio de tanta tristeza que nos ha generado el conflicto armado, tener un espacio también para que nuestra cultura, para que nuestra juventud, nuestros niños puedan también tener ese espacio casi de desahogo frente a tanto dolor que hemos tenido en el marco del conflicto. Personero, usted ha hablado de un tema de prevención, tengo información y sé que usted la tiene, de que hay presidentes de junta amenazados, inclusive líderes de este sector se han tenido que ir del municipio, han regresado con un miedo tremendo y quizás sus familias le dicen no vuelvan, no exponga la vida, deje todo lo que tiene y no regrese porque tienen mucho miedo. Y lamentablemente el trabajo de la Unidad Nacional de Protección, cuando uno encuentra aquí que los esquemas de seguridad están en favor de amigos, de políticos y no de gente que de verdad lo necesita. Personero, aquí hay gente que está pasando temas de seguridad muy delicados y que podrían verse expuestos a temas complejos. Frente a ese tema puntual, ¿qué se va a hacer? Nosotros hemos creado una estrategia muy puntual para que desde el serrén a nivel nacional, que es el que evalúa los riesgos de nuestros líderes, pues exista una prioridad, para que los analistas agilicen ese proceso. Hoy por hoy muchos líderes tienen sus esquemas de seguridad, pero han sido insuficientes y hay otros que están en procesos de evaluación, pero mientras avanzan los procesos de evaluación, pues están expuestos. Por eso a la UNP se le ha pedido poder avanzar en sus estudios de riesgos que lleven rápidamente al serrén y por supuesto que de allá se toman unas decisiones muy puntuales para la protección de nuestros líderes. Nuestros líderes salen, se quedan tres, cuatro meses afuera, es un desarraigo también para ellos y después no encuentran otra manera que devolverse en el municipio, continuar con sus actividades rutinarias, pero por supuesto con un gran riesgo en su seguridad.